¿Te gusta que te los chupen? ¿Qué cosa? Yo bien sorda, ¿de qué me hablas? El fetiche de pies. Les excita mucho más a algunos los pies que los genitales. Sí soy. Digo, este sí. Porque recordemos que todo lo que no conocemos, todo lo que no sea genitalización, está mal. Bienvenidos a Fantasías por Día, un lugar donde hacemos realidad tus fantasías o por lo menos hablamos sobre esto. Lo intentamos, intentamos quitar todos esos mitos, toda esa parte oscura que pocos hablamos y deberíamos hablar con nuestras parejas, amantes, amigos, amigas. Bienvenida. Exacto. Bienvenida Verónica Flores a este programa. Y te voy a hacer una pregunta. Ya vamos a empezar con las tres cosas. ¿Te gusta que te los chupen? Que te los laman, que te los acaricien. ¿Qué cosa? Yo bien sorda, ¿de qué me hablas? Tus pies, mi amor. Últimamente le he agarrado el gusto. Son muy excitantes, ¿no? Tú sabes que dentro de internet lo que más pide la gente de los fetiches son el fetiche de pies. Verlos, lamerlos, olerlos. Y tenemos un especialista. No certificado. No certificado. No he practicado. Muy, años, años y años. Bienvenido con nosotros, Johnny Carmona. Gracias. Comunicólogo, creador de contenido. O sea, él ha toqueado padrísimo a todo. Bienvenido. Están listos para hablar de los fetiches de pies. Venga. Sí. Son como un objeto de culto, ¿no? Son un símbolo de culto. Pero hay atrás de esto toda una cultura sobre la duración a los pies. Miren, yo creo que todo empieza porque son los receptores de terminaciones nerviosas. O sea, más allá de que estéticamente o no te puedan gustar, técnicamente sí generas cosas tocándolos. O sea, sí podemos generar excitación. Claro que sí. Masajeando el pie. Y relajación y muchas cosas. De hecho, la gente muy entendida sabe que tanto la palma de la mano como la planta de los pies hay todo un diagrama que incluso, o sea, órganos específicos están conectados. Entonces, incluso la gente erudita de la reflexología, o sea, te cura cosas solamente de apretar el mapa y de repente cuando me inflamó algo, voy tocando y ya lo conozco. Pero por qué la gente que los ve le produce una excitación ver tus pies como si te veía? O sea, les excita mucho más a algunos los pies que los genitales. Sí, soy. Digo, sí, 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 claro que sí. O sea, si te lo enseño, te lo enseño. O sea, tampoco, o sea, a ver. No, 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 tampoco es como que. No enseño los pies a Johnny, por favor. No, claro que sí, o sea, sí, pues, o sea, no es como automático. Sí, claro. Desnúdate. No, 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 no. O sea, no es como tan automático, pero sí es algo agradable de ver. Sí, sí, sí. Pero a ti qué te gusta, ver pies, o sea, acercarte a los pies de alguien más o que te hagan el piecito. También, también, de ida y vuelta, ida y vuelta, pero quizá a veces porque no está como tan. Mira, es un fetiche muy chistoso porque está muy a la mano, está muy expuesto, pero a la vez nadie como que lo conoce. O sea, tú ponte a ver, por ejemplo, fotos de Ricky Martin en cualquier editorial, en cualquier cosa y descalzo. Digo, él ya lo dijo también. Ya, o sea, sí, sí, él ya dijo que sí. No, y yo digo, ay, gracias. Bendito sea, señor. Gracias, hijo, que nos das visibilidad y todo, porque ¿saben qué pasa? Que los tabúes y muchas cosas de obscuridad, de estigma, de señalamiento, a mí también me han arrastrado mucho por eso. Y de hecho, por eso accedí a venir. No, pero arrastrarte en la otra. De mala manera. O sea, sí, pero. Como de, como de slot shaming, ya sabes, de pies, o sea, como de food shaming, haz de cuenta. No, entonces. O sea, como por. Porque recordemos que todo lo que no conocemos, todo lo que no sea genitalización, está mal. Y también. Y también la genética. Pero qué interesante que es todo lo que no conoces, está mal porque lo ignoro, pero no significa que no exista. Ahora, dentro de los pies, está todo, está, porque además, de hecho, hay páginas en Instagram. Todo, todo. Y tú decías ahorita de los pies, cómo quitárselo, los pies con diferentes. Sí, sí, hay, 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 mira, hay gente que le gustan desde el zapato, o sea, los primos, ¿no? Son, son, es como una familia de fetiches, o sea, están los zapatos, ciertos materiales de los zapatos. O, por ejemplo, hay hombres heterosexuales que les gustan los pies de las mujeres en tacones, en zapatillas. Y ahí conectas, por ejemplo, todo el tema de dominatrix, de las botas. Por ejemplo, los zapatos que, que usaba Betty Page, que son estos como tacones súper, súper, súper así, de que te vas de boca, ¿no? Y así, ajá. Y parecen súper sexy. Bueno, pues. Parecen increíblemente. Bueno, o sea, hay gente. Muchos hombres le encanta que la mujer tenga este tipo de estiletes. Sí, sí, sí. Cuando le hacen el amor porque se ve súper sexy. Sí, 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 hay gente que le gusta con calcetines puestos, hay gente que sin calcetines puestos. ¿Con calcetines sin calcetines? No, sí, sin calcetines, ¿no? O sea, yo me siento súper random, así como en pelotitas y con calcetín. ¿Un hombre con calcetines es como...? Pues depende. O sea, a mí, por ejemplo, no, a mí depende porque... Con calcetines no, sin calcetines. Blanco, desnudo. Bueno, blanco, bueno, otra vez muy nice. Pero, pero, por ejemplo, quitar el calcetín es, para mí es como abrir un regalo. O sea, como quitar el... ¿No te da miedo que huele a chistosito? Qué rico, qué huele, qué huele a pie. Sí, claro. Pues yo creo que... ¿Sabes qué pasa? El bolito. Que si nos gusta como en general los olores masculinos... ¿No te da hongos? Ah, no, bueno, sí, no, Max. Oye, muy migado, sale el calcetín y tú para atrás. Sí, sí. Pero yo creo que el tema también se va conectando con las feromonas. Se va conectando con cierto aroma, por ejemplo, primo de el fetiche de las axilas, de los olores fuertes de las axilas. Hay muchos, hay muchos hombres que les gusta, hombres... Ándale, no, no los estés contando, hazlo. Aquí hasta aquí lo ustedes no van a ver. Aquí nos van a enseñar todos. Aquí nos van a enseñar todos. Aquí nos van a enseñar todos. Pero tenemos aquí un conjunto de hombres... Que nos van a enseñar. Tenudos de pies. No, todavía no. Pero hay muchos hombres que se excitan oliendo los testículos. Es que, mira, son estos aromas fuertes que asocian con lo masculino. Ajá, el de la axila, el de la ingle, el de los pies. Ah, pero después, 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 después de hacer ejercicio. Qué rico, qué rico, hijo. Por favor, por favor. Mira, el momento ideal de un hombre es justo así terminando el gym, ven. Pero vuelvo a madre. Qué rico, qué rico. Hay gente que le excita demasiado. Salud, salud. Salud en casa. Bueno, por si sí, por si no, salud. Salud en casa. Ahí, le hemos traído algo para tomar y no tomamos nada. Bueno, pero estamos tomando agua que nos hace sudar bonito. Y vamos a tomar otra cosa. No, no, por si. Pero a ver, a ver, les doy unos datos. Esto lo sé porque... Datos duros. Los pies, los pies tienen el formato del cuerpo, los pies juntos, paralelos, el formato del cuerpo humano. Ok. Entonces, hay cierta diagramación y conexión cerebral porque la excitación no pasa por el órgano. Tú te excitas en el cerebro. Entonces, hay una estrecha relación entre los pies, la forma del cuerpo, sobre todo en mujeres, ¿no? Aquí están las caderas. Hablo del pie. Del pie. Ya nos vas a enseñar. A ver. Ya nos va a enseñar. ¿Qué fue? Ahí va. ¿Tú también te vas a escuchar? Sí, voy a hablar. Amigues fetichistas ahí en casa. De nada. De nada. Mira, ¿por qué no me ves mi calzón? Tú se ves. Pero acá arriba. Está sumadito. Está sumadito. ¿Cómo me pongo el pie aquí arriba? Acá arriba. Porque lo mejor es la planta. Sí, claro. Y yo... Hola, mucho gusto. Ay, mira si huele a mal desde el pie, Johnny. Muy bien. O sea, tengo ocho horas aquí. Espera, me vamos a quitarle. A ver, el pie supuestamente... No están tan mal mis pies. Bueno, la gente... ¿De cuál calzas? 12. ¡Uy! Andas bajo. Soy lago profundo. Ok. Eh... Supuestamente el pie... Oye, Johnny, ya estoy sudando. Ay, mira tu piecito con el mío. Ay, qué soy un calzón chico. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo les puedo enseñar que yo tengo la planta del pie tatuada. ¿Tiene plano? No, la planta del pie tatuada. A ver, voy yo. Voy yo. Ay, pero bueno, tú estás muy producido, amigo. Tienes tatuaje, yo soy... Yo tengo... ¿No tienes ningún tatuajito? Yo tengo... Urge. ¿Saben qué? Soy tan fan de Disney que... Que como que no... Ubicas a Andy... Bueno, digo, este... A Woody. A ver, si yo también... Capaz que sí vuelo o no, no sé. Mira, ahí está. Mira. ¡Ah! Dice Andy. Vamos a hacerlo. ¿Cómo te va? Dice Andy. Ay, no, mi pie es una vergüenza. Y a un lado un chico. No, hinchado, hinchado el pie. Sí, dice Andy. Digo, se borró ya un poco. Ah, claro. Pero es como Woody, que en la bota abajo dice Andy. Así me dice tatuaje yo. No. Ay, está súper padre. Me gusta. Oye, ¿no te dolió también? Pero lo que... Pues fue más molesto. No, 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 no. Fíjate, la parte de los pies duele. Sí. Lo que quiero explicar es que... Sí, a ver. A la gente que es fetichista de pies, cuando te desnudas la planta de los pies, sienten mi excitación como si se desnudara la parte genital. Sí, claro. Totalmente. Ese es un poco. Ahora, dentro de todos los fetiches es chupar, no te preocupes, lamer, masajear. Claro. Ver. La primera es que... Es que va desde el gusto estético, simplemente hay gente que simplemente les gusta verlos. Verlos, sí. Hay gente tocarlos, masajearlos, olerlos, chuparlos. Sí, sí, sí. O sea, eres capaz de venirte. También. No, no serías capaz. Ya lo es. O sea, hay una práctica de... A ver, venirte a jaque. En donde estás... Chupándolos. Masturbándolos, ¿no? Con los pies también. ¿Chupando los pies? Claro que sí. ¿Sin tocarte? Yo no, pero alguien más sí. Me pusiste a pensar. Bueno, no sé, no, no. Puede ser, puede ser. ¿Quién no quiere contar intimidad? No, 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 no. Hijo, sí. Se llama fantasía por venir. Hello. Sabías a lo que venías. Sabías. Pues más o menos. Pero sí, sí, sí. Y mandas pies bien. Sí, claro. Sí. Y las pido también. Y las pides. Sí, sí. ¿Todas también pido? ¿Todas? ¿A ti no? Pero ya lo tuve aquí en vivo y en directo. Antes tomas una foto lamiendo el pie. Esa es la verdad. Para promesionar el programa de... Esa es que era una buena foto lamiendo el pie. Esa ya te... Esa se vende. Esa se vende. Esa se vende. Trae recibos de... La vendemos en OnlyFans. Esa. Bueno, es todo una cosa, pero vuelvo a repetir, está muy afuera. O sea, te decía de Ricky Martin, pero tú, o sea, googlea celebridades descalzas y sale todo el mundo. Mira, Colin Farrell, cualquier cantidad de fotos descalzo. Me gusta mostrarlas. Por ejemplo, el diseñador este que es primo de Belinda, el francés, el Jacques Mousse. ¿El de la bolsa chiquita? Sí, es primo de Belinda. Sí, se supone que sí es primo de Belinda. Pero el dinero, el dinero. Chequen, chequen, chequen su... Google en Jacques Mousse y van a ver la de veces que sale descalzo. Y los modelos así y demás. Te lo juro. Mira, es que hasta dijo... ¿Qué? Mira, mira, pon, pon aquí en tu... Déjame googlea. Googlea Jacques Mousse. ¿Y en Google? Jacques Mousse y sale descalzo todo el rato. O sea, claro que sí. Es que mira, esos son guiños muy sutiles y no de la gente que nos gustan los pies. Estábamos constantemente... Te digo algo. A mí una vez me pasó este... A ver. ¿Qué es ese? Esta acá. Ponle aquí. Con un chico que me envió una foto mía con unas botas de piel en mi OnlyFans. Y yo, ¿de dónde la sacaste? Y me dice, de un OnlyFans de pies y botas de piel. ¿Y eras tú? Y era yo. O sea, yo me tomé una foto casual con las botas que traía y alguien más estaba lucrando con el que yo traía unas botas de piel hasta acá arriba. Mira. Ricachonas. ¿Y cómo fue Belinda? ¿Por parte de la mamá o de ti? Sí. Qué bien desviado, Belinda. Ya estamos en nuestro... O sea, Belinda... Bueno, Belinda es española, claro. Pero tiene como... Qué guapo, Belinda. Te mando besos. Mira, mira. Salió incluso en un desfile descalzo. Aquí hay más fotos. Luego producción nos ayuda ahí a poner... De hecho muestra los pies en todo. Acá, mira. Ahí... Ah, no, no es fetichista. Claro, claro. Sabe, sabe lo que quiere. Ahí, claro, sabe, sabe el mercado, sabe a dónde va. Mira, atrás. Sí. Ay, ¿quién más? Cuánta, no digas. Ah, ya me está, me está, me está, me está, me está, me está, me está. ¿Quién más? No, pues es que mira, es como... ¿Quién más? Como cualquier... O sea, a ver, en este mundo de fetiches uno va identificando, o sea, la gente que le gusta el cuero, vas viendo cuánto, cuántas prendas de cuero utiliza, la gente que le gusta la ropa interior, la lencería, el encaje, o sea, y todo está allá afuera. Lo que pasa es que, pues vivimos en un México que todavía tiene muchos tabúes y no necesariamente es como tan fácil estar, o sea, se los juro que hoy, solamente en otro podcast, hablé como más abierto de esto, o sea, es como de la segunda vez que hablo tan, tan abierto de esto. Tan en confianza. Porque incluso hay muchas cosas que siempre se utilizan para avergonzarte, para señalarte, para etiquetarte, sí, para decir, ay, ¿tú qué? A ti te gusta chupar pies, y tú dices, uy, a ti te gusta chupar penes, ¿no? O sea... Y nadie te dice nada. No, exacto, exacto. Porque no vamos a ver qué decir todo así. Porque no vamos a ver qué decir todo así. A ver, recordad. ¿Cómo se llama este actor? Ahí dice, bueno, Idris Selva, el moreno, ¿no? Cuentin Tarantino. Ah, bueno, a ver, Cuentin Tarantino, todas las películas. O sea, hay escenas, espérate, Cuentin Tarantino tiene escenas completas de pies. O que inicia con el pie en primer plano, ¿sí? Britney Spears, bueno, ya. Bueno, fíjate, la escena de esta peli que se llama Death Proof, que es el coche, que la chava está con los pies afuera del coche y llega Russell Crowe y le... No Russell Crowe, el marido de Goldie Howe. Bueno, eh. Coach Russell, Coach Russell. Y le acaricia los pies, sí, y toda la escena de Uma Thurman cuando no puede caminar y entonces está ahí con los pies. ¿Cómo supiste que te gustaba el rol de los pies? Mmm, yo creo... Que ese día dijiste, ay, caray. Sí, ¿cómo nació? ¿Cómo vino el pie? Pues me fui dando cuenta. La verdad es que no... Es como vas descubriendo que eres gay al mismo tiempo que te van gustando los pies o te gustan otras cosas, ¿no? Entonces sí es... ¿Qué te gustaba el rol de los pies? No, no, eso, pues. O sea, me refiero a que la gente, ¿no? No, no estamos hablando de lo de los pies. No te salgas del tema. No, a lo mejor dices, te me gustan los pies, también me gusta que me derramen leche en los pies. Ay, no, no. Yo la comida, por ejemplo, la comida y el sexo en ningún lado. Ah, leche, esa leche. Ah, bueno, entonces sí quiero. No, tampoco. No soy fan del semen, ¿saben? ¿Por qué no? Bueno, el posti se rompe un poco. Bueno, estaría. Sí. Es más, me cae mermelada aquí y digo... O sea, no es nada de fluidos ni de cobrina, ni de cuerpo, ni de nada. Si eyacula, ¿no? Sí, claro. Pero si puedo eyacular como... Para allá. Exacto. Ah, sí. Para donde caigan. Para ellos. Sí, así, para allá, mejor. Oye, así ya viene, ya viene y tú. Ajá, sí. Ya fue para el otro lado. Sí, sí, sí. Está bien. Eso es justo. Por ejemplo, ahorita que pasaste acá, la famosísima foto de Madonna en el sex. Chupando. 1992. ¿Qué? Que además esta foto... ¿Qué pionero Madonna? Pero espérate, esta foto salió en sex y esa foto que está chupando un pie en mi Madonna sale en negativo azul en la contraportada del disco erótica. Claro. Y yo tenía 12 años y yo decía que estás siendo Madonna. Sí, claro, en el 92, sí. Un chiquitillo. Un chiquitillo. Este, ya no soy tanto, pero bueno. Eh... Y yo decía que está siendo Madonna hasta que después ya me enteré que pues estaba chupando un pie y dije... No le llamas forma en esa foto. Bueno, a ver, Madonna, en el video con Maluma, le chupé el pie a Maluma. ¡Claro! Bueno, pero como ya está un poco... Yo hubiera hecho un video para chuparle los pies. ¡Ah, bueno! Te voy a decir algo. Maluma también sabe. Maluma también sabe. No sé si a él le van o él sabe que alborota a las audiencias, pero todo el mundo es rato. Ya voy a empezar a enseñar el pie. Sí. Vija, y vas a ver cómo se alborota la gente. Estoy salvando, sí. Bueno, yo he visto OnlyFans de chicas que son playmates y demás que solo tienen un... Un Olifat de pies. Sí, claro. Así que piénsalo aquí. Me estoy tardando. Aquí el productor que a lo mejor... Que me ponga unos tacones coquetos y luego... No, y es que te digo, hay que ir tentando el terreno de tacones o sandalias o no, o de que anduviste descalza y entonces... Un día yo subí una foto en Instagram con las chanclitas. Las chanclitas más cómodas del mundo y el mundo... O sea, todos hicieron el botón, tú chanclito. Puedes subir una foto de solo pies en Instagram. Para ver qué pasa. Pero plantas, eso es muy contundente. ¿Plantas? Sí, bueno, a mí las plantas es lo... O sea, porque hay como... ¿Cómo una foto ahorita de con los pies aquí, verdad? De una vez. Y con Johnny atrás y mi libro. A ver si no se veía el libro. Muy bien. No, ¿sabes qué pasa qué? Si no pega una cosa, pega la otra. Si no pega el qué. Hay un tema estético como del arco y la carina. Claro, es muy bonita. Bueno, pero hay tres feos. Hay que reconocerlo. Así como hay gente no bonita, no dije feas, no bonita. Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay de todo y en algún punto puede encontrarlo. No, no, no. Yo digo que hay de todo. Y alguien... Como dice mi mamá, hay de todo para todo. Exacto. A lo mejor a alguien le gusta el pie que sea un pie con arco ancho. O pie plano. Pie plano es horrible. Pero es una categoría de los que consumen el material de pies. Que no me gustan los pies con los dedos como si fueran abiertos así. Eso no me gusta. Hay una de deditos largos. Yo soy tan poco exquisito con esas cosas. Yo soy muy universal, la verdad. O sea, ¿te gustan todos los pies? Casi todos. ¿Con Juanetes? ¿Juanetes se dice? Sí. Con Juanetes. Ojito de pescado. Mira, yo creo que... Eso ya está más complicado. Eso ya está más complicado. Pero yo creo que todo es parte. O sea, yo creo que nuestra piel en general cuenta historias de nuestra vida. ¿No? Ay, qué hermoso es. Frase matadora. La última frase matadora de hoy. Tiene otro poema erótico. Sí. Y tu pluma se escribe sobre mi cuerpo. ¿Qué más? La ruta de la vida la tengo marcada en el pecho. Y bueno. No, en este... Yo creo que la piel cuenta historias de todos lados, ¿sabes? Entonces, pues, ¿cuántas historias no tenemos en la planta de los pies? ¿Cuántos lugares no hemos caminado? No hemos pisado. Claro. Qué interesante. Aparte es un punto en donde entra energía. O sea, erótico, poético. Sí. Ah, bueno, en el mundo esotérico hoy de desarrollo humano y demás dicen que no debes regalar los zapatos. Ok. Porque si tú regalas los zapatos, eso me lo dice siempre un amigo mío, le das parte de tu historia de vida a alguien más porque tú pisaste tus zapatos, es tu historia. Ahorita me acabo de acordar. No los tienes que regalar, tienes que tirarlos. No los regalos. Sí, yo también soy muy de regalar. Porque toma un parque un poco de tu historia de vida porque, pues, pisar es fuerte. Sí. Es donde estás parado. Sí, sí. No, y además, si nos vamos otra vez a lo esotérico, energético, estás conectado con la tierra. Claro. ¿No? Es la abundancia, es pisar, es ir hacia adelante. Bueno, algunos vamos a hacer trato. Incluso también hay cosas muy simbólicas, por ejemplo, cuando digo, no lo he hecho yo, pero hay estos como talleres en donde te gradúas caminando sobre roca volcánica caliente. Ah, bueno, de alto y robo. O sea, no, esas cosas que digo. Ay, Dios. Qué simbólico. Bueno, por eso, pero también tiene que ver con caminar y descalzo y muchas cosas. Ya se usó el dedo del pie para algo. Esas ya son insimidades. La respuesta sería para chuparlo. Sí, bueno, el mío me alcanzo uno. De la pierna. ¿Eso te lo alcanzas? Claro. Bueno, ahorita no, porque estoy frío, pero sí. Sí, claro. O quiero que me lo hagas. Oye, tal. Oye, ahorita estoy frío y tengo 42 años. Entonces así. No, chueco. Contorsionalismo. Nos llevamos al médico todo chueco, ¿no? Sí, no, no, no. Pero sí puedo. O sea, ¿te alcanzas a chupar el dedo gordo o cuál? Sí, de la pie, del izquierdo. ¿Y los genitales? ¿Y cómo lo averiguaste? ¿Por qué no? ¿Cómo que lo averiguaste? Pues no te exploras. Pues es que a ver si me alcanzo a chupar el dedo del pie. Nunca lo he intentado. ¿Qué te voy a decir? Un video tuyo, chupándote el pie. Bueno, rompes internet. Millonaria, ya me vi. Sí, pero no sé si llegaría, ¿no? A chuparte. Yo soy muy poco elástica en la realidad. Tendría que trabajar arduamente. No importa el olor, lo fotomontamos, lo fotomontamos. Hacemos así. Fingimos que es mi pie. Si ponemos una muñeca. A mí me parece, ¿sabes qué? Es sumamente sexy los tacones. ¿Eh? Me dan un poderío que digo, híjole. Y el piecito arregladito, la uñita linda. Uy. Porque, por ejemplo, también en ese rubro, en el tono de los hombres, por ejemplo, estos calcetines de nylon semi-transparentes, los llamados sheer, también son muy sexys. Y si a eso le añades el sujetador, como de este hombre de negocios de los 50. O sea, hay muchas variantes afortunadas. Yo creo que lo más interesante de abordar un fetiche como este, que es tan... Al final es muy ñoño. O sea, porque es como... Es una parte como... Pero te genera la misma erotización y excitación. O más. Yo creo que más. O sea, yo no lo veo ñoño. Más bien, yo siento que es algo que la gente no es fácil de comentar. O sea, no es como que llegues y digas, hola, soy Vero, tengo 29 años y me gusta chupar pies. No, imagínate tu primer date. Hola, ¿cómo estás, Juan? Ok, te puedo chupar el pie. O la otra es, ok, hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo ver el pie? O sea, es un poco raro, ¿no? A ver si me han dicho una vez... A mí no, es también el dinero. Pero, a ver, ¿qué te daría más rollo? ¿Qué te impacta más? Que lleguen y te digan, oye, me enseñas una foto de tu pene o me enseñas una foto de tu... Yo el pie se lo enseño completo. Más rápido, es más fácil. Es menos... Descansas y ya, y nos tomamos, ¿no? Es que por eso digo que es ñoño, porque no hay todo el tabú del genital, de la pena, del pudor y demás, o sea... Voy a hacer un shooting de fotos, quiero replicar esta foto. La de Madonna. Pero aquí se lo chupó. Bueno, que me lo chupen a mí, ¿no? Ay, mira qué tal. Bueno, cada quien... No, aquí tengo la foto de la foto. Bueno, tú tenías que tomar la foto. Pero está padrísima la foto, no me acordaba. Icónica. Súper revolucionaria, ¿no? Madonna para el 92. Mira, a veces se nos olvida porque, pues sí, desafortunadamente, Madonna ha desacelerado mucho su carrera musical, porque, pues, muchas cosas. Pero Madonna nos dio... O sea, Madonna nos agarró de la mano y nos ayudó a despertar sexualmente a finales de los 90. O sea, no hay más. Sí, es parte de la revolución. Ella es parte de la revolución. Lo que pasa es que hay muchas audiencias centenials que la conocieron con... Ya con otro rollo, otra onda. Y entonces dices, ¿qué es esto? Pero uno que vio esto, que compró el CD y que lo tuvo ahí analizando ahí todo. Sí, Madonna, te juro que en mi época no tenía filas. Ahorita se llenó hasta... Ah, bueno, sí. Sí, pero bueno, pero... No dejes de ser una mujer talentosa y... Ah, no, 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 reina, reina, reina. Entonces, bueno, a ver, para cerrar, ¿qué consejo nos darías? Primero, háganse los pies, podología y demás. Mira, yo creo que es importante... No, no, no. El consejo sería no tengan miedo a explorar el rango amplio que tienen de herramientas y órganos para erotizarse. No tengan miedo de hablar las cosas, porque yo recuerdo cuando empecé a descubrir todo y descubrí el internet y yo me sentía el bicho más... ¿Tu pareja sabe que te gusta? Sí, claro. Me sentía el bicho más raro del mundo. Foros en internet me empezaron a dar, o sea, como idea de no estoy solo, no estoy loco. O sea, esto no es una... Es el único. Exacto, y cosas así. Incluso sociedades ahí sí un poco más como aventadas. Yo te puedo decir que a finales de los 90 descubrí un grupo que se llama Food Friends en Nueva York y hacen fiestas regulares en un bar, ¿no? Y encuentros. Y de hecho... ¿De esto? Sí, claro. Y hace como... Hace tres años que fui a Nueva York. O llegan y se descalzan ahí. Ok. Y hace como tres años que fui a Nueva York, justo llegué un día después de la fiesta mensual. Ay, no, qué triste. Qué triste historia. No, porque imagínate mi adolescente decía, wow, estar en Nueva York en las fiestas de Food Friends. Bueno, pero ahora estás como con la idea de, si vuelvo a ir. Sí, no, no, no. Y además, afortunadamente, afortunadamente soy un tipo de 42 años que jovencísimo, que no se limita, ¿no? O sea, vive sus fantasías, vive las cosas habladas, consensuadas, chido, pero no vivo ya reprimido ni nada, ¿sabes? ¿Te consideras una persona plena? O sea, no vives por el afuera, esperando que te vaya. No. No, afortunadamente no, pero ¿te consideras qué? Una persona plena. Ah, sí, afortunadamente sí. Sí, sí. Qué bello, ay, qué bello, me encanta. Una persona que tiene barba azul y tiene las uñas de guardia. De amigo, además. No creo que le importe mucho lo que tienen los demás. Bueno, pero es un trabajo que ha sido de evolución. Sí, yo creo que, o sea, ahora sí que aprovechando tus cámaras y micrófonos, es muy bonito el inspirar a las audiencias más jóvenes que todavía se sienten apabulladas por una sociedad sacadas de onda, de decir, viva su sexualidad, exploren. O sea, hay muchas herramientas hoy, más que cuando yo tenía 12 años con la portada del disco de Madonna. Y hoy pueden informarse, pueden preguntar, hay foros, hay programas como este, que te pueden dar otra perspectiva, que pueden relajar tu tensión, tu miedo, tu vergüenza. Entonces creo que... Y sabes que también hay audiencias mayores que nosotros, que están reprimidos, con miedo, con la etiqueta y demás. Que hay toda una audiencia... Es que fueron tiempos montes. Sí, montes. Enfermedades y todas las cosas. Pero bueno, ahorita hay mucha comunicación, la gente puede agruparse, ver. Y creo que la libertad de sentir lo que quieras es maravillosa. Sí, completamente. Entonces... Pura plenitud, aquí andamos fomentando. Totalmente. Te das cuenta, me encanta. Y si le gustan los pies, ¿qué tiene? ¿Cómo dijiste? Si yo no estoy diciendo por qué chupas. Sí, es que tú chupas pene, hijo. ¿Qué me vas a venir a decir a mí? Bueno, es que pezones, axilas, ano, testículos, pene. Es que hay tantas cosas para chupar. Los oídos son maravillosos. Mira, por ejemplo. ¿No te parece súper sexy? Y habrá gente que diga, ¡ahí, la cerilla! Ay, no creo que lo estás pensando en eso. Bueno, pero pasa. Yo no le doy eso para el ano, ¿no? No, o sea... O sea, la cerilla agarra con un... No, la cerilla agarra con un... Bueno, recién bañado, pues. Ay, pues. O recién salido del jeep. O no lo sé. ¡Qué asco! ¿Por qué? ¿Por qué? Deberían de embotellar el sudor de un hombre. Así, así. Pues un espalto le puso vagina. Sí, pues mira. Pero no olía vagina. Bueno, ella sabe su mercado. ¿Qué tal que si le ha sonido la cuquía? No, no, o sea, la cuquía, la cuquía, la cuquera. No, pero... A ver, déjame mandarle un WhatsApp a mi comadre. Pero yo, yo... ¿A qué te huele? Yo leí su comentario y olía, te lo conté, a papaya con mango. Bueno, como combinación tropical. Bueno, capaz que ella tiene un... Bueno, un gouache que termina oliéndole así. Sí, y su pH le permite... ¡Exacto! Ay, bendita. Las mujeres pueden estar todo el día poniéndose desodorante vaginal. Bueno, no sé. No sé nunca ocupado desodorante vaginal. Me gustaría, pero bueno. ¿Hay desodorante de pene? No, no. Pues ha de aplicar igual. De agua y jabón. No, pero... Bueno, porque tenemos oportunidad ahí de negocio. Sí. Pero algo que no tenga abrasivos ni parabenos, porque... No, pues imagínate. Te rita el testículo. O sea, imagínate que hay gente con prepucio que el glande es muy sensible. Hay gente que no tenemos prepucio que el glande es más aguantador, pero... Pero eso es otra historia. Por ejemplo, la gente con prepucio deberías tener mucho más higiene, porque si no les huele a pescado. Bueno, es complicado, de repente. Y ahora siento la decisión de preguntarte si te tocó. No, 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 no. Quiero preguntarle algo a Johnny, si no se nos va el tiempo. Johnny. Sí. La pregunta matona. Cuéntanos tu primera vez. ¿Con los pies? Con las dos cosas. ¿Sexual y con los pies? Sexual y con los pies. Con los pies. No, sexual. No era. ¿Tú eras un pequeño niño de cuánto? 42. No. Soy Virgen. Es Virgen. No, cuando mi primera vez. Faltaba un mes para que cumpliera 18 años. ¿De la promedio? Pues grandecito para el 98, ¿no? O sea, bueno. O sea. Y era un amiguito de la prepa y llevábamos un año ya fuera de la prepa y acudimos a una quermés de la prepa. Está ahorrándome. Saludos a la prepa de Johnny. El Instituto Joventud del Estado de México. Besos. Que además es una prepa católica. Me imagínense, me imagínense, me imagínense. Sí, así. San José. ¿No? Este. Y empezamos como a platicar. No me acuerdo de qué o cómo salió. Y, ah, pues me gusta fulanito. Ah, mírame bien. Y tú así de cómo. O sea, así te gustan los hombres y así, ¿no? Y entonces, después de ahí, nos íbamos a ver en un Sanborn, para ir al varón rojo a tomar. Al varón rojo. Niños a teluros. Si hay varón rojo todavía no hay, ¿no? Ya quebró la falencia. Bueno, el caso es que de la prepa al varón rojo había un tramo y yo me fui con él en su coche. Ah, él tenía el coche y manejaba. Sí. Y entonces me acuerdo que se paró y me dijo. ¿El coche? Sí. O sea, se detuvo en una calle y me dijo te quiero besar. Y yo, y yo, ¿sabes qué? Después de mucho estudiar, porque yo me había echado tres años de leer libros, de escuchar a Anabel Ochoa, de escuchar a Kelly, a Pati Kelly. ¿Se acuerdan de Anabel Ochoa? De la belleza. Y Pati Kelly, que afortunadamente sigue viva, pero ya no se trata tanto en la sexualidad. Ahora ya está en una vejez creativa, se llama su proyecto. Qué increíble. Sí, no. Entonces, como que dije, aquí es mi examen final. O sea, porque yo ya en teoría era gay, pero en la práctica no. Entonces, en teoría. De teoría y mente. O sea, ya de información. Sí, pero nunca había besado uno. Entonces no eras tan teórico en la bacha que te das con hombres. Bueno, pero de todos modos no había interacción. Pero me habías chocado. Estabas, ¿cómo se dice? Era mono homosexual. O sea, como que yo auto homosexual. Entonces, cuando me dice te quiero besar, dije va. Claro. ¿No? Entonces, sí puedo cerrar los ojos y recordar el beso con el raspón de la barba. Ah, pónganme música. La verdad. La verdad. O sea, porque si había besado. Una experiencia linda. Si había besado chavas. Ajá. Y besar un hombre con lo que más me brincó fue el raspar. O sea, el raspar de la barba. Sí. Aquí en los labios. Entonces dije, wow. Entonces ya seguimos y tantito adelante le dije, ahora párate. Ahora te quiero besar yo. Ah, ya le gustó. Ya nos besamos. Y luego buscamos una callecita un poco iluminada de ahí, de Che Garay. Y este, y pues ya nos tocamos. O sea, nos tocamos. No fue sexo penetrativo. Fue nada más como tocarnos. Y... No, bueno. Yo ya llegué al varón rojo con una sonrisa de este tamaño. Porque yo ya había comprobado. Que era efectivo todo lo que había soltado. Y entonces ese es, para mí esa es la primera vez. Entonces. ¿De pie? Pero qué lindo. De pie fue antes. De pie fue. Sí, claro. A los 11 años. Wow. ¿A quién se lo has visto? Con un, no, con un amiguito de la primaria. Teníamos la misma edad. Íbamos a su casa. Y mientras jugábamos videojuegos, ya sabes que ahí como está. Pues a los 11 años empiezas a explorar, ¿no? Yo tenía 11, él tenía 12. Éramos más o menos así de la edad. Y la verdad es que ahí sí pierdo como idea de cómo terminé chupando los pies. A los 11 años. Mientras él jugaba videojuegos. Y recuerdo. O sea, el tiempo estaba así con Mario Bros. O sea, hay un blackout en medio. Sí, pero lo más interesante es que la que tengo registrada como la primera eyaculación de mi existencia fue mientras le estaba chupando los pies. ¿Eras un bebé? Sí. Pero, pero es verdad. Es una edad explorativa. Yo creo que desde el 91 o mucho antes y ahora. Mucha gente no se vio. Bueno, algunas sombras no se vienen a los 11. Bueno, yo recuerdo que estaba mojado. O sea, me sentí mojado. ¿Me ubicaste? No. Sí sentí que era mucho. Sí sentí muy mojado. O sea, sí sentí muy mojado, la verdad. Y esa fue. Entonces creo que, pues de ahí, de ahí fue. Y luego lo bloqueé mucho tiempo. Y me daba pena. O sea, como que te sacó tanto de onda que lo. O sea. O por qué lo bloqueaste ahí. Pues porque te saca de onda porque no es algo como tan usual, tan convencional. Si ser homosexual en ese momento no es algo usual. Porque te gusten los pies. Pues menos. Ahora, imagínate para esa época que nadie hablaba. Sí, por eso te digo que lo que, lo que me ayudó a dar mucha perspectiva fue mis primeras veces 97, 98 y empezar a buscarlo. Y ¿saben qué fue lo más bonito? Que el primer sitio de pies que encontré, que sigue vigente hasta la fecha, ahora con la vida y las vueltas y todo, encontré la cuenta en Twitter y le mandé DM. Y es el fundador, el que lleva todo. ¿La asociación de? No, no, se llama My Friends Fit. Y le escribí, se llama Rick. Y le dije, Rick, tú me ayudaste a enterarme, a darme cuenta. O sea, y me contestó mi hijo, qué bonito. Y, o sea, como que compartimos un par de mensajes muy bonitos, muy ñoños también. Pero, o sea, como muy ñoños de decir. Yo sí le dije, gracias, porque tu sitio me ayudó a darme cuenta de muchas cosas. Es que qué increíble cuando estás explorando tu sexualidad, que te sientes el único, el más perdido y el que, ay, pobre de mí. Sí. Yo, ¿quién más lo hace? Soy un enfermo, independientemente de lo que estés tocando. Porque además el entorno es adverso, ¿sabes? O sea, sí hay muchos dedos señalando. O sea, a mí, en muchas cosas que hago, la gente ha tratado de señalarme y de avergonzarme y demás. Y yo digo, o sea, es en serio, estamos en los dos mil veintes. Pero hoy eres un hombre superado y, bueno, superado, por lo menos estás haciendo un trabajo importante interior y hacia adentro y hacia afuera. Pero en algún momento sí tuvo que haberte empezado. Ah, claro, claro que sí. O sea, no sé si es el 18, pero en algún momento te planteaste qué está pasando con mi vida. O sea, te gustan los pies, soy gay, me gusta lo diferente, me dedico a amor. Imagínate, o sea, ¿qué más me puede pasar? Sí, sí, pero. Y hubo un quiebre con algo, seguramente. Sí, pero ¿sabes qué? Lo bonito es que cuando asumes que, bueno, si la vida te permite tener una pareja, que me siento muy afortunado porque llevamos 15 años juntos. ¡Wow! Pero, pero aún así, nosotros, nosotros. Sí, yo quiero. Pero, pero aún así, como dice Carrie Bradshaw, pues la relación más importante de tu vida es contigo mismo, ¿no? Porque independientemente de lo quizá ególatra que se oye, tú tienes que estar bien para poder estar bien con alguien más. ¿Por qué no? Es igual atrás, o sea, no entiendo a la gente que me relaciona el autocariño, el autoconocimiento, el autotodo con egocentrismo. Sí, claro. Está muy cañón y estamos muy mal ahí y ahí hay que trabajar. Entonces creo que sí trabajo en mí a diario para hacer una versión mejor de mí para mí y para mi esposo y para todas las personas con las que interactúo, ¿no? Ese es el tema. El objetivo. Yo le encantó, pero como sé. ¡Ay, no! Muchas gracias. O sea, ¿saben algo? En serio, en serio, es un tema bien, o sea, es un tema muy íntimo mío y es un tema que no lo hablo tanto, pero es secreto a voces, ¿no? Bueno, no es secreto a voces, es a voces y te digo, últimamente mucha gente ha tratado como de, ¿no? Entonces me sentí muy cómodo, muy feliz, son increíbles, muchas gracias. Ay, gracias por venir, te admiramos, me encanta todo lo que haces y además me encanta que seas tú, me encanta que seas original, a mí me gusta la gente que no le importa y que es original y que la gente que es disruptiva. Pues es que mira, tenemos una vida y creo que en el momento en el que tienes la oportunidad de construir tu propia historia y ser tú, 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 tu propio protagonista de peli, está increíble. Ay, qué feliz, me siento muy contenta, me siento muy contenta, sí. Increíble, de ahora en más, hagamos una cuenta de pies. Yo estoy listo. ¿Te chupo o me chupo en los pies? Nos ponemos inclinados, tú me lo chupas y tú lo chupas. Nos ponemos cruzados. También eso es lo que pasa, ¿no? Sí, ya estamos viendo todo el potencial. Te voy a decir, es un fetiche universal, o sea, es bisexual, heterosexual, pansexual, gay, todo. No tiene ni identidad, ni quiero ni nada, el pie es el pie. Exacto. Totalmente. Nos encanta que estén ahí, nos encanta que nos cuenten las fantasías, dónde nos pueden encontrar, Vero. Ya saben que nos pueden encontrar en absolutamente todas las plataformas, ya estamos disponibles. Si se encuentran con nuestro contenido, compártanlo, denle mucho amor porque lo hacemos con mucho cariño y nos encanta tener invitados increíbles. Suscríbanse, activen la campanita, dejen comentarios, mándenselo a la hermana, a la prima, no importa, como lo quieran compartir, pero háganlo. Les mandamos muchos besos hoy. Hoy estamos muy agradecidos. No, yo estoy agradecido. Bien, Bayer. Gracias, la pasamos increíble. Recuerden, dejen volar su fantasía. Soy Diego Di Marco, fantasías por día.